CEMEX Una de las principales molestias y causas de reparaciones en cualquier construcción son las causadas por la humedad y la filtración del agua. Hasta hoy, CEMEX tiene una nueva solución para proteger a las edificaciones de los estragos de la humedad. CEMEX una vez más evoluciona en cemento y presenta el Cemento Impercem. Las marcas tradicionales de cemento CEMEX que ya conoces y siempre te han brindado la mayor calidad y desempeño, ahora, además, son impermeables. El Cemento Impercem repele el agua al primer contacto. En la imagen, se observa cómo Impercem no absorbe la humedad. Y es por esa precisa característica única de Impercem que se requiere tener unas consideraciones especiales para lograr un óptimo mezclado del cemento. Lo que tienes que hacer es, primero, preparar una cama de arena y humedecerla con tres cuartas partes del agua total del diseño, asegurando que quede prácticamente saturada. Considera colocar el material en una superficie dura y limpia. Distribuir la arena haciendo una cama de 5 a 7 centímetros de altura. Después, agrega el Cemento Impercem sobre la cama de arena y empieza a mezclar para homogeneizar la arena con el cemento y hacer un volcán o rodete. Tercero, coloca la cantidad de grava y adiciona el agua restante del diseño. Finalmente, mezcla bien los materiales hasta obtener una mezcla semifluida y trabajable, lista para construir e impermeabilizar al mismo tiempo. Ya entonces, y de forma normal, se observa cómo se mezclan los componentes hasta tener una mezcla homogénea. Ya con la mezcla preparada, su aplicación es de la misma forma que lo harías con cualquier otro cemento, con la ventaja que la trabajabilidad y adherencia del Impercem son mejores que los de un cemento convencional. En consecuencia, con Impercem es posible impermeabilizar desde la construcción. En diversas pruebas de laboratorio y de campo, se demostró esta invariable capacidad de repelencia al agua de las estructuras de concreto hechas con Impercem. Pruebas como Absorción capilar de cilindros Simulamos cuando el concreto tiene contacto en su base con el agua, y es cuando la humedad puede ir subiendo por todo el elemento hasta llegar a afectar a columnas y muros. Se ve claramente cómo es que con Impercem, el agua no sube a lo alto del cilindro, aún después de mucho tiempo. Filtrado en elementos de concreto Observamos en estas macetas cómo se mantiene la protección de Impercem, que desde el primer día e incluso seis meses después de exposición continua al agua, el concreto mantiene la protección frente a la humedad. Y finalmente, una prueba de autoconstrucción. Se construyeron y comparó el desempeño de una loza con Impercem y otra con un cemento tradicional después de inundarlas por 80 horas continuas. Al comparar los resultados, después de varios días, se puede constatar que la loza con Impercem ha impedido el paso y filtración del agua. En resumen, podemos afirmar que el cemento Impercem mantendrá su repelencia a la humedad durante toda la vida útil del concreto. Lo anterior, siempre y cuando no se presente alguna imperfección física en la estructura, como podrían ser grietas o fisuras por contracción plástica que permitan el paso del agua. Después de conocer todo esto, podemos afirmar que lo mejor de utilizar Impercem es que te da un ahorro para toda la vida. Solo imaginen un producto que es el único cemento que evita el paso del agua al aplicarse en cimientos, muros y techos. Protege, impide la formación de goteras, manchas, moho y salitre. Y así, evitarás gastos por constantes reparaciones por daños de la humedad al concreto. Impercem, al ser también un cemento extra, combate por sí mismo la formación de las fisuras en las estructuras del concreto. Aún así, te recomendamos tomar las siguientes consideraciones durante la construcción para alcanzar óptimos resultados de impermeabilización. No mezclar el cemento impermeable con otros cementos. Preparar la mezcla utilizando solo la cantidad de agua recomendada. Asegurar una buena colocación, vibrando o varillando. Dar un buen terminado. Curar de manera adecuada. En caso de aparecer grietas, hay que sellarlas utilizando una lechada de cemento Impercem. En caso extremo, colocar una capa de mortero de 3 centímetros de espesor elaborado con cemento Impercem. Use Impercem y elimine el moho, salitre, hongos, esos molestos inconvenientes causados por la humedad. Ve más allá y aplícalo en todo elemento de construcción. Por supuesto que es extremadamente útil para losas, pero también para baños, cuartos de lavado, cimientos, en sí cualquier área de la construcción que estará en constante contacto con la humedad. ¿Alguna vez tu cemento ha hecho dos cosas al mismo tiempo por ti? Cambia a Impercem e impermeabiliza desde la construcción.